Vete tu labios, vete tu frente, vete tu cuello También tu cuerpo muy suavemente Tantas veces rocé mis labios de lado a lado De arriba abajo toqué tu piel Y un día te fuiste sin despedirte Yo no sabía lo que perdía y me castigo todos los días Al no tenerte Yo solo vivo de tus recuerdos, solo suspiro Pues te he perdido, ahora lo sé Y un día te fuiste sin despedirte Hoy solo le doy de tu zona y estoy muriendo por tocarte Hoy solo le doy de tu zona y no quisiera acariciarte Ya no te interesa, no me extrañas, no me quieres ni mirar Ni mirar Con un beso yo probé las tentaciones de otros labios Y tú nunca has perdonado las tentaciones Y ahora por haber sido cobarde En vez de besarte a ti solo le doy besos al aire Te iba en Monterrey Ambos sabemos que fuiste mala Tú misma fuiste quien cortó las alas de este amor Solo por esa traición que me partió en dos el corazón Ay no sé contigo que pasará Solo te digo mamita que ya no te quiero mirar Yo no sabía lo que perdía y me castigo todos los días Al no tenerte Al no tenerte Yo solo vivo de tus recuerdos, solo suspiro Pues te he perdido ahora lo sé Y un día te fuiste sin despedirte Hoy solo le doy de tu zona y estoy muriendo por tocarte Hoy solo le doy de tu zona y no quisiera acariciarte Ya no te interesa, no me extrañas, no me quieres ni mirar Ni mirar Con un beso yo probé las tentaciones Yo sabio si tú nunca has perdonado las tensiones Y ahora por haber sido cobarde En vez de besarte a ti solo le doy besos al aire Si alguna vez te dije te quiero Yo te ofrecí un cariño sincero ¿Y qué pasó? Te ganó la tentación y me partiste en dos el corazón Ay no sé contigo que pasará Solo te digo mamita que ya no te quiero mirar Te quiero mirar Hoy solo le doy de tu zona y te quiero mirar 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 Te quiero mirar